Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito Y como podréis ver por el título del vídeo de hoy vengo a haceros la reseña de Las bestias olvidadas de ELD una de las primeras publicaciones que hizo Duermevel Ediciones cuando se abrieron paso ante el mundo editorial y que para mí había terminado siendo un eterno pendiente porque precisamente este título fue el que me llamó la atención para echarle un vistazo a su catálogo y se han ido colando otros títulos precisamente de la misma editorial a lo largo de este año y pico y cuando me quise dar cuenta iba a leerme otra de sus novedades de hace unos meses de este mismo año y dije no, Yaiza, siéntate y léete de una vez Las bestias olvidadas de ELD porque yo creo que ya está bien la broma así que vengo a contaros lo que me ha parecido antes de meterme en detalles de la historia deciros que esta es una de las mejores obras que escribió Patricia A. MacKillip porque desgraciadamente la autora falleció hace unos meses en travesura realizada estuvimos hablando un poquito sobre ella sobre lo que había publicado y nos dio mucha pena enterarnos de la noticia de su fallecimiento porque creemos que ha tenido historias muy chulas que contar y que nos quedaremos sin saber algunas otras pero bueno, ojalá y todo lo que haya publicado en inglés lo traigan en español cruzamos los dedos muy fuertemente porque ya os digo que solo con lo que he leído ahora ya os digo que merece la pena echarle un vistazo es una historia autoconclusiva tiene 276 páginas y deciros que este libro tiene más de 50 años yo creo no sé deciros exactamente en qué año se publicó pero la autora lo publicó súper súper joven en plan con 20, 25 años una cosa así increíble o sea, si esto es lo primero que publicó no me quiero imaginar que es lo que terminó publicando a lo largo de los años increíble esta historia nos la cuentan desde el punto de vista de Sibel Sibel no sé deciros exactamente cómo se pronuncia el nombre de la protagonista pero es una hechicera muy poderosa que vive más allá de toda la sociedad en las montañas de El desde que falleció su padre vive sola con sus animales pero no os imaginéis animales en plan vacas, gallinas, gatos y perros no, vale no tiene nada que ver con eso vive con animales legendarios no voy a dar más detalles si os termináis leyendo esta historia descubriréis por qué me refiero a ellos así y decir que ella está feliz así en su día a día no necesita a nadie más porque esos mismos animales son los que le dan conversación y los que le acompañan pues eso en su día a día y ella es feliz así pero un día alguien llama a su puerta y cambia todo lo que ella tenía planeado hasta el momento porque un soldado le entrega un paquete muy especial y es que lleva en sus brazos un bebé un recién nacido a lo que ella se queda mirando y dice esto no lo he pedido devuélvelo por decirlo de alguna manera y el soldado le dice que ese bebé corre peligro que ella es la única que por ser tan poderosa puede hacerse cargo de este bebé y que es su única forma de sobrevivir a lo que ella termina ablandándose y después de darle muchas vueltas decide acogerlo en su hogar como si fuera suyo ¿qué pasa? que en ese momento ella no se da cuenta pero está rompiendo el mayor pacto que se hizo a sí misma desde que tiene uso de razón y es que no quería inmiscuirse en el mundo de los hombres ¿qué pasa? que en el momento en que tiende los brazos y coge a ese bebé como suyo se está metiendo en una guerra que está a punto de explotar y que a ella le va a salpicar por todas partes y cuando quiera darse cuenta de eso es demasiado tarde y a lo largo de estos capítulos que además los capítulos son largos porque son muy poquitos capítulos no sé si son 12 o 14 vamos viendo pues eso la vida de Sybel con los animales con el bebé cómo él va creciendo cómo le va enseñando todo lo que ella sabe etcétera ¿qué pasa? que yo aquí tengo un pero para esta historia un pero por gusto un pero que a mí no me ha convencido y es que para mí esto pierde todo el encanto cuando de verdad tiene que irse de esa casa de esa cabaña y de esa montaña para luchar por ese niño cuando de verdad se tiene que enfrentar a los hombres de tú a tú de ir y cruzarle la cara a alguno es cuando yo dije ya no me gusta tanto porque a mí el tema de la naturaleza en torno a todo lo que ella hace a cuando respira a cuando se mueve a cuando piensa en hacer lo que sea me encantó me encantó el concepto y estaba dentrísimo pero en el momento en que se empieza a desarrollar esa guerra que os he comentado al principio del vídeo es como se vuelve una más sigue manteniendo su esencia pero sigue siendo una humana más intentando hacerse un hueco en el mundo de los hombres y es como ahí es donde a mí se me perdió un poco la magia aún así me ha gustado mucho le di cuatro estrellas pero el pero que yo le pongo es que me pensaba que iban a ser cinco estrellas como cinco soles y el final pues en ese aspecto no me terminó de convencer pero me entretuvo mucho la verdad de principio a fin es cierto que hubo capítulos que se me hicieron un pelín más largos que otros sobre todo cuando avanza la historia y cambian tantas cosas pero yo desde aquí os lo recomiendo mucho porque además es una fantasía de hace ya unos cuantos años estamos acostumbrados a leer cosas que se han escrito ahora mismo que son mucho más fugaces que van al detalle que pasan cosas todo el tiempo y esta es un poquito más pausada no demasiado pero sí es cierto que se toma su tiempo para explicarte ciertas cosas que eso puede que no le convenza a todo el mundo pero yo desde aquí os digo que me ha merecido mucho la pena que me alegro mucho de haberlo leído por fin porque había oído maravillas de esta historia y no me extraña porque ha habido gente que le ha gustado muchísimo más de lo que me ha gustado a mí y pues nada estaba deseando hacer esta reseña para compartirla con vosotros así que nada breve pero intensa sabéis que al no haber spoilers esto no puede durar mucho más además son menos de 300 páginas si os cuento más detalles esto pierde la gracia así que espero que os haya gustado el vídeo dejadme en comentarios si vosotros lo habéis leído y si os ha gustado la historia y nada nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!